Saludo con gusto a Víctor Hernández, especialista en seguridad. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes a tus órdenes. Oye, con el gusto de saludarte, ya tenía mucho y que no teníamos la oportunidad de conversar. Y hoy, sin duda, hay un tema que nos compete muchísimo y que resulta relevante por la situación que hoy se vive en el país, sobre todo cuando se habla de temas de seguridad. Tú lo sabes muy bien, pues a tres años ya de iniciar la administración del presidente, se hicieron una serie de modificaciones en la administración y en la operación de las aduanas y puertos de nuestro país. ¿Qué resultados han habido hasta el momento? Porque ya llevamos un avance en meses, porque no tienen mucho tiempo desde esta implementación. Pero tú ves un resultado en concreto, Víctor. Bueno, hasta este momento el resultado más palpable ha sido la tensión entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Originalmente se había planteado que fuera específicamente el Ejército quien se hiciera cargo de la administración y de la seguridad de los aeropuertos, pero sorpresivamente hace algunos meses fue la Armada la que tomó posesión de varios aeropuertos del país, un poco de madrugada, sin avisarle con antelación al personal de Sedena, al expersonal de Policía Federal. Y la seguridad aeroportuaria, aunque tiene muchas medidas estrictamente reactivas, el patrullaje con binomios caninos, los escáneres de rayos X, también requiere de mucha prospectiva, de muchas labores de prevención. Y eso falta en el gobierno mexicano, porque la institución que en principio debería tener un poco más de ese contacto, de esa inteligencia hacia el exterior, era en su momento el CISEN. El CISEN ha desaparecido, ha cambiado completamente sus funciones. Y la única otra alternativa, que es el Instituto Nacional de Migración, que sería lo más parecido al Departamento de Homeland Security o a la Patrulla Fronteriza, en realidad es un órgano administrativo, no es una agencia de inteligencia, y en ese sentido carece de las atribuciones legales y de las capacidades técnicas de hacer esa inteligencia hacia el exterior de posibles delitos y personas de interés que pretendan llegar a México. A ver, si saben que tenemos puertos que son sumamente porosos, Víctor, ¿qué tan grande es el problema del tráfico de drogas y de contrabando en los puertos mexicanos? ¿Y cómo se puede llegar a contener? Porque, bueno, se ha visto a la Marina ya implementando esta serie de operativos, pero ¿esa es la solución real a este problema mayúsculo que tenemos en México? Yo creo que habría que distinguirlo. Por ejemplo, para los puertos del Pacífico, el principal problema es la llegada de los precursores sintéticos de Asia, precursores químicos para elaborar opioides sintéticos, que precisamente porque son más intensos, más eficaces, se requieren de cantidades relativamente menores, o al menos no tan llamativas como sí lo podría ser el mover una tonelada de hoja de coca o de marihuana, y eso hace mucho más difícil su detección. Hay que entender que también en los puertos y aeropuertos hay tráfico de muchos otros bienes, hay tráfico de antigüedades, hay tráfico de obras de arte, de órganos, hay también trata de personas, y en ese sentido hay que tener unidades especializadas dependiendo del delito. ¿Qué es lo que preocupa, por ejemplo, de la militarización de los puertos? Que a pesar de que la Armada tiene la experiencia, por ejemplo, en combate a narcóticos, no queda muy claro cuál es el entrenamiento que recibieron los marinos para prevenir el tráfico de piezas robadas de arte, por ejemplo, o el tráfico de órganos, porque al final los marinos tienen un entrenamiento muy específico, no pueden ser todólogos, de hecho, nadie en el ámbito de la seguridad puede ser especialista en todos los temas. O pensemos en los aeropuertos, ¿qué preocupa de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles? Pues precisamente que, hombre, aunque sí, claro, está el personal de la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea nunca ha manejado el volumen de operaciones que tiene un aeropuerto internacional, están acostumbrados a administrar las bases aéreas militares, que tienen unas cuantas operaciones al día, pero que no se acerca a la escala de, por ejemplo, el trabajo de un controlador aéreo civil. Y eso es lo que preocupa, que estamos poniendo a hacer un trabajo para el cual no están preparadas nuestras Fuerzas Armadas, ya no solo el de seguridad pública, que ese por sí solo es un problema, sino ahora de temas de derecho aduanero, de operaciones de antiterrorismo, que a lo mejor algunas cuantas unidades lo saben hacer, pero no la generalidad de las Fuerzas Armadas. Oye, déjame preguntártelo de la siguiente manera, ¿cuál es el objetivo detrás de esta decisión del presidente de poner a la Marina y al Ejército a cargo de estos lugares estratégicos, a cargo de puertos y aduanas? ¿Acaso es dar una batalla frontal contra el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Por qué te lo pregunto en específico? Fíjate que leyendo una declaración de Raúl Benítez, Manaut, que tú lo ubicas perfectamente, también especialista en temas de seguridad, él mencionaba a manera de hipótesis, soy clara, manera de hipótesis, que el verdadero motivo pues era darle una pelea frontal en tema de puertos al cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene un gran control, sobre todo en lugares como Manzanillo, allá en Colima, que es el punto en donde sabemos que es la llegada, y lo acababas de mencionar, la llegada principal de fentanilo a nuestro país, importantísimo para el tema de la elaboración de algunas drogas. ¿Qué nos dices sobre esto, Víctor? Yo tengo mis dudas, porque hay que distinguir entre la narrativa que justifica una decisión y las verdaderas razones de fondo detrás de una decisión. Hay que leer esta entrega de los puertos, de los aeropuertos, de las aduanas, de la obra pública, desde la lógica que ha tenido la militarización de la vida pública. El presidente López Obrador, mediante estas estrategias, lo que quiere es tener muy en particular la afinidad, la lealtad de los mandos militares. Y hemos tenido presidentes con relaciones muy distintas con las Fuerzas Armadas. El enfoque de Felipe Calderón fue claramente hacia la tropa y la marinería, con el incremento de sueldos, prestaciones, becas, era muy claro que el interés de esa administración en particular era el bienestar del soldado de a pie. Esta administración se ha acercado mucho más a los generales en específico, porque ni siquiera la Armada, los almirantes han estado considerados dentro de esta distribución del presupuesto y del protagonismo de la vida pública. Y más bien la entrega de estas obras permite que haya un flujo de presupuesto, un flujo de bienes y de influencia que se queda específicamente en el ejército, en su amplia mayoría. Y en ese sentido, pues al final, siempre que hay un manejo de una gran obra pública, y esto no ocurre solo en las Fuerzas Armadas, esto aplicaría para cualquier empresario, para cualquier funcionario público, hay tentación de dar pellizcos, de hacer operaciones simuladas, facturas con sobreprecio, que ya tenemos los primeros casos reportados que involucran a las Fuerzas Armadas y no desde ahorita. Ya se habían presentado desde la construcción del aeropuerto de Texcoco. Entonces, yo sí distinguiría entre la narrativa o en el papel por qué se hace y la verdadera razón de fondo. Yo sospecho, Alejandro Ope también ha publicado varias columnas en ese sentido, que lo que espera López Obrador es que la próxima administración, en caso de no ser una administración de Morena, no se quiera aventar el problema con las Fuerzas Armadas. Y ahí la pregunta es, ¿van a seguir siendo siempre leales cuando les quieran quitar esta obra pública, cuando se les quite ese presupuesto? En dado caso de que optaran realmente por entregarlo, vámonos al otro supuesto, que en 2024 realmente se optara por regresar a los soldados y a los marinos a sus cuarteles. A ver, ¿nos habríamos quedado sin cuadros civiles que estén lo suficientemente preparados para dirigir los puertos y las aduanas, Víctor? Porque esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Supongamos que dicen sí, supongamos que no tienen esa tentación de seguir con el tema del poder, supongamos que van a responder con la suficiente institucionalidad como para decirle, te quitas y se hacen a un lado, ¿vamos a seguir teniendo los cuadros suficientes como para poder tener el control de estos lugares, insisto, lugares estratégicos para México? Había en México, hasta la administración pasada, muy pocos servicios profesionales de carrera en la administración pública federal. Estaban las Fuerzas Armadas, pero también estaba el CISEN, está el Servicio Exterior Mexicano, estaba la Policía Federal. De esos cuatro, esta administración ya se encargó de tumbar la mitad, de destruir dos, el CISEN y de desmantelar la Policía Federal. El problema de seguir destruyendo estos servicios civiles de carrera, que además no es la primera vez que ocurre, hay un montón de servicios, de sistemas, de dependencias que han intentado implementarlo un sexenio y se desaparece al otro. El problema de tomar ese tipo de medidas es que, claro, nunca vamos a construir las capacidades institucionales que hacen falta. Y en efecto, en muchos ámbitos de la vida pública se ha recurrido a las Fuerzas Armadas por la inmadurez, por la falta de cuadros profesionales, claro, pero poner a las Fuerzas Armadas a hacer esas labores es nada más ponerle un parchecito, un paliativo a un problema de fondo. Pensemos en las policías. Bajo el argumento de que no funcionan las policías locales, en diciembre ya cumplimos 15 años del inicio de una medida temporal, entre comillas, que era poner a las Fuerzas Armadas a sustituir a las policías. Y eso pasa sexenio tras sexenio. Ya empezaron los candidatos, ya empezó la oposición, también los propios miembros de Morena a decir, bueno, mientras tanto, y así en el mientras tanto se nos van sexenios y sexenios sin que construyamos esas capacidades civiles de administración del Estado. Entonces, ¿hacia dónde vamos, Víctor? O sea, porque me queda claro, a ver, en este momento tenemos sí al Ejército, sí ahora a la Marina en distintas áreas que no serían exclusivas del ámbito de la seguridad pública del país, ¿no? Pero, ¿hacia dónde vamos con todo esto y qué rumbo está tomando México? Estamos entrando de lleno en una nueva etapa para las relaciones cívico-militares. Y estamos en un momento de control de daños. La pregunta ya no es si se va a militarizar la vida pública o no, la pregunta es cuánto. Y en un país que históricamente por el pacto postrevolucionario hemos tenido pocos controles presupuestales, legislativos y también del propio Ejecutivo de las Fuerzas Armadas, va a ser muy difícil poder revertir esos cambios. La entrega del poder de los militares a los civiles después de las Fuerzas Armadas, después de la Revolución Mexicana, tardó varias décadas y mi prospectiva es que al menos tenga que pasar un periodo de tiempo similar para que nuevamente podamos regresar a los militares, a sus cuarteles plenamente, a encargarse de labores de defensa exterior. Yo comentaba la semana pasada en una entrevista, no en este contexto de la guerra en Ucrania, siendo México un país aliado de la OTAN, ¿qué están haciendo nuestras Fuerzas Armadas? en el sentido del objetivo al que fueron creadas, ¿no? ¿Cómo estamos planeando la defensa exterior del país en caso de que el conflicto escale? ¿Qué bando vamos a tomar? El de Rusia, el de los Estados Unidos. Hoy nuestro ejército está construyendo bancos, está sustituyendo a las policías, pero no está haciendo labores de defensa exterior, que se supone que es la única razón por la cual fue creado. Entonces, se viene ya una época de cambio en algún sentido irreversible para las relaciones cívico-militares y lo que preocupa es que es muy popular, ¿no? Que al ser una institución con mucha confianza genera la confusión de pensar que confianza es sinónimo de eficiencia, pero la realidad es que no es así. Confianza no es sinónimo de eficiencia. Me quedo con esto. Víctor, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Magda. Mi Twitter, arroba Arbitrus1805.